Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo a tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me ve de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Chucucha, 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 chucucha. No te vayas en sentimiento, no me ve de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Chucucha, 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 chucucha. Yo quiero. Chucucha, 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 chucucha. Tú quieres. Chucucha, 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 chucucha. Yo quiero. Chucucha, 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 chucucha. Tú quieres. Chucucha, 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 chucucha. Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha El sonido Ilegales Pero que te pasan chulas, quiero contarte la cura Déjame llevarte a la luna, piértele a ti sin duda Así que suerte ese drama, el pueblo tuyo llama Tú ten amor y yo encama, tú ten romance y yo en rabia Yo no quiero compromiso, yo no quiero que me hable de amor Yo no quiero a nadie que me venga a sofocar mi corazón Yo no quiero compromiso, yo no quiero que me hable de amor Yo no quiero a nadie que me venga a controlar mi corazón No te vayan sentimientos, no me hable de amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Chukucha, 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 chukucha Tú quieres Yo quiero galopar contigo, yo yo yo, contigo Yo quiero galopar contigo, ven 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 conmigo Yo quiero galopar contigo, yo 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 contigo Yo lo voy a jugar contigo, ver, ver, conmigo Da, 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 dale Como decimos, dale Yo siento bien, contigo baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien, olvídate de nunca tú también No te vayas en sentimiento, no me dejes, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha Alíneense Chukucha, 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 chukucha Gracias por ver el video.